Bueno, como les decía, voy a hablar más acerca de lo que es el plan social media, que en su sitio es una empresa que quiere incorporarse al mundo de las redes sociales. Es absolutamente imprescindible, a pesar de que tengamos personal absolutamente formado en nuestra empresa, que gestiva el uso de las redes sociales, las comunidades, sino que en el momento en que hicimos un plan social media de manera prácticamente limitada, antes de nosotros tenemos que hacer redes sociales. Por otro lado, pues bien, bueno, voy a empezar, bueno, la pregunta es por dónde empezamos, ¿no? Esto es un planteamiento muy, muy, muy general, cuando lo hemos empezado, a construcción de la social media. Como ven, en un principio pongo la investigación de reputación online, que es de todo lo que nos ha hablado Seva, que es acerca de cómo gestionar reputación, pero básicamente no gestionar la competencia de nuestra presencia, sino lo primero que tenemos que hacer es extraer nuestra reputación online, es decir, nuestra presencia previa en redes sociales, antes que la tengamos nuestra manera activa. Es decir, sustraer o extraer todas las conversaciones que nuestra empresa, nuestra marca, existan ya previamente en redes sociales. Y además también tenemos que monitorizar tanto la competencia como el sector. ¿Por qué? Porque, acto seguido, vamos a definir tanto objetivos como target, y miren que lo pongo justo después de la monitorización y la extracción de la reputación online, no pongo antes. En muchas ocasiones se les va a decir, ¿por qué queremos estar en redes sociales y nos planteemos un objetivo previa, monitorización, si es que las empresas monitorizan? Porque muchísimas ni siquiera monitorizan, de ahí el fracaso prepitoso de la gran mayoría. Por lo que estaba diciendo, en muchas ocasiones planteamos por qué queremos estar en redes sociales. Nos planteamos unos objetivos determinados. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones cuando monitorizamos, extraemos la reputación online, podemos encontrar que nuestros objetivos previos se ven trasladados a segundo plano, por ahí nosotros tenemos por esta extracción de la reputación y por esta monitorización. Podemos obtener necesidades no cubiertas, podemos encontrar tantas cosas de nuestra empresa que ni siquiera sabíamos, podemos encontrar que tenemos mala reputación, podemos encontrar que un cierto producto nos falla por algún motivo, por lo cual centrémonos en la información que esperamos en la extracción de la reputación online, que era la monitorización de competencia y sector para especificar a sus objetivos en los cuales queremos estar en las redes sociales. A posteriori, POMPU, localizar plataformas online, redes sociales y comunidades online. Esta es otra información privilegiada que nos da la monitorización. ¿Qué significa eso? Cuando extraigamos la reputación y monitoricemos competencia y sector, nosotros vamos a localizar de manera exacta dónde están los números nosotros, en qué plataformas, en qué comunidades online, en qué foros, en qué redes sociales. Es por eso de cuando no confíen en absoluto de un pseudo profesional que les diga, hazme conocer su negocio o empresa, que les va a montar un Facebook, un Twitter, un blog, sin conocer féridamente cuál es exactamente el negocio y el otro negocio de su empresa. O sea, directamente no confíen. ¿Pero por qué? Porque si no han monitorizado previamente y no han pensado de manera exacta y rigurosa exactamente dónde están las dos ustedes, en qué plataforma, es imposible saber dónde entregar el perfil. ¿Vale? Y por último, la definición de la estrategia en redes sociales. Una vez, y acciones tácticas. Una vez ponemos activas las acciones tácticas, tendremos que gestionar nuestra reputación online y seguir monitorizando nuestras competencias en todo y sobre todo las acciones tácticas que estamos confeccionando para poder saber el curso que están llevando. Entonces, el primer lugar, monitorizar. Como les digo, como les explico perfectamente, Seiba, extrae la reputación online en las empresas y monitoriza más que sector. Utiliza la serie de herramientas que yo adquirí en las cuantas de perfil gratuito y bastante básico, sobre todo porque no estoy centrada, porque no está en la charla, no estoy centrada en la monetización. Pero bueno, son herramientas que son bastante útiles en un principio. ¿Qué podemos monitorizar? Bien, lo que está diciendo es si es positivo, negativo o neutro. ¿Qué es neutro? Bueno, pues, porque se vayan a sacar un nuevo vuelo. Ni bueno, ni malo. Simplemente una noticia. ¿Vale? En la carrera de educación y la monitorización o la extracción de la misma suele serán neutro. ¿Vale? Bueno, ¿quién me está diciendo? Clientes, competencia, detectores, prescriptores. ¿Y dónde? Redes sociales, comunidades, online, foros. En un principio esto puede servirnos para saber un poco la parte de definir. ¿Cómo? Bueno, pues, no hay una sola herramienta menos gratuita que haga todo, por lo cual tenemos que elegir las herramientas que sean adecuadas para poder confeccionar nuestra monetización. Pero como digo, tampoco les quiero detener demasiado en este aspecto porque han tenido una charla magenta acerca de esto. Con lo cual, un listado de keywords para saber exactamente cuáles son las palabras clave que nosotros vamos a necesitar, teniendo en cuenta cuál va a ser nuestra campaña de comunicación. También estos son herramientas fáciles como Google y gratuitas que podemos utilizar y combinar para obtener buenos resultados. Las letras de Google, 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 como tener también quiénes han nombrado, a quiénes han nombrado, a qué es lo que sirve, las conversaciones. Twitter está, de todos modos, esta presentación se me va a pasar a Raúl, con lo cual podrán hacer también a lo mismo. Conversación también, foros. Esto, por ejemplo, está, a mí también me gusta muchísimo que es Delisions, en la cual es un agregador de contenido en el cual, por las etiquetas que la gente, paga redundancia, etiqueta, los dinos que ha agregado, podemos nosotros saber qué reputación, en caso de que haya agregado algún link de nuestra empresa competente en el sector, exactamente qué piensan los que subieron acerca de esa empresa, ese link, ese post, ese de la corporación, me gusta muchísimo. ¿Y cómo nos va a dar la reputación online? Esto es para dar la manera apelada, prácticamente, ¿no? Esto es un Excel muy básico, también les digo que esto es una utilización básica, en la cual, pues, aquí hablo simplemente de marca, la URL, la plataforma, comentarios, números, de comentarios que se creen que lo vayan, positivo y activo con el otro. Esto es lo que es Apedales, entre otras cosas, porque, en caso de que tengamos, o sea, una empresa pequeña, no tengamos, o si dijéramos, un recurso para poder tener una herramienta de pago, podemos construccionar un estudio de reputación online, como este pequeño Excel, que al final, bueno, según la marca, y las keywords que vayamos utilizando, podemos obtener un resultado bastante interesante. El resultado fue, ¿qué tenemos la presencia de la marca? Pues, si esta estrategia está definida, o confeccionar la presencia de la misma. Si estás negativa, la estrategia dirigida al panel, los problemas internos de la empresa, y a posteriori, a confeccionar una expositiva de esa reputación. Y si hay una noticia expositiva, hay que parte potencial y hay que dirigirla. Entonces, si nosotros, de la extracción de información que hacemos de la red, creo que lo que queremos hacer es dirigir tráfico a la web, una de las estrategias que podemos confeccionar es utilizar campañas de Facebook Ads, campañas de AdWords, o campañas de redes sociales en las que el contenido se dedica a la web. Si nosotros queremos aumentar la interacción con los usuarios, es decir, tenemos perfiles abiertos, pero nuestra estrategia resulta que está siendo poco efectiva a la hora de tener una buena interacción con los usuarios, ¿cómo podemos confeccionar una estrategia para poder mantener mejor interacción aumentada? En cuanto a Facebook, para mostrar productos, producciones y concursos, por ejemplo, Twitter, adquisina al cliente y contacto con prescriptores, o blog para conferencias en la banca de su usuario. Con lo cual, en este caso, hay que tener que cuidar muchísimo el contenido, y sobre todo, confeccionar una estrategia cuidadosa que esté, los productos y confeccionados en la banca de su usuario. Nunca arreglar el producto. Nunca arreglar el producto. Por lo tanto, participar donde se tenga presencia, o donde el sector se tenga presencia, y fundamentalmente, zoneando el producto, y sobre todo, ganar conexión con la comunidad, a través de colaboraciones con ellos. Es decir, en muchas ocasiones, las empresas que no tienen, que tienen buena interacción con los usuarios, suelen ser empresas que no cuidan el contenido de sus publicaciones. Son empresas que normalmente suelen hacer un ejercicio más de marketing, que de social media, es decir, confeccionar estrategia a los de producto. Este es mi producto, linka mi producto, macro social media, se olvida las necesidades del usuario, y no confeccionan una estrategia que vaya dirigida a resolver un problema, una situación determinada, sino que se centra en el producto, con lo cual, no van a tener resultados. En el caso de que se quieran posicionar en el sector, es decir, la extracción de la computación online, o la noambiturización del sector y de la competencia, extraen el resultado cuando no tienen ninguna presencia, en lo que es el sector de su empresa, pues entonces la estrategia es la dirigida al posicionamiento. Colgamos el material de interés en el sector a lo que pertenezca, participando en foros y comunidades online, porque en muchas ocasiones, las empresas normalmente, cuando les quieren posicionar en el sector, no tienen en cuenta qué tipo de redes sociales, temáticas, o foros, o comunidades online, tratan acerca de un tema en concreto. Porque si no es una presencia generalista, no siempre, como todas las operaciones, nos posicionamos en el sector. ¿Vale? Tenemos otra vez terminado, sobre todo, intentar buscar, mediante la extracción de la computación online, mediante la monitorización, y qué plataformas temáticas están hablando hablando del sector empresarial en cuestión, con lo cual, tenemos más que fijarnos en este tipo de reformas, que son mucho más interesantes para posicionarnos en un sector determinado. Pero sobre todo, importando información de valor, estén en comunicación, de ir a resolver problemas, y sobre todo, a tu vida de eventos, que va a ser la materia, tu idea, etcétera, etcétera. Con lo cual, un poco también, podemos decir, que es una actividad de networking offline, y online sobre todo, posicionarte en redes sociales temáticas, o en comunidades online, vuelvo a repetir, la redundancia temática. Por ejemplo, esta es la empresa, o de la PINE, que va a ser muy bien, que se quiere posicionar dentro de este sector, bueno, somos una empresa que está especializada en recuperación de datos bajos para que es positivo. Bueno, pues la empresa, la empresa, por ejemplo, es en su Twitter, vean cómo tiene posicionados los Twitters, utilizan hashtags, aquí no he contado en el mundo, pero facturan, utilizan los hashtags para posicionarse dentro de lo que es una comunidad terminada, dentro de lo que es una temática terminada, el texto, y sobre todo, muchos links de información de valor. Si se dan cuenta, no utiliza para nada ningún Twit que rediriga a su empresa, y tampoco ningún Twit que hable de los productos. ¿Has visto que es el tabú? ¿Qué parte? ¿La parte de atrás? La chiqueta. Ah, no. Entonces, por lo tanto, como decía, los Twits y compresiones de esta empresa, por ejemplo, son un... 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 ¿Qué? Sacada, ¿verdad? Bien. Bueno, con el hacer terminado eso me lo dudo, pero no hay que ser que sea interesante estudiar el problema. También en Facebook compresionan una estrategia dirigida al posicionamiento, por lo cual, por un lado, utilizan material de su propia empresa, pero sobre todo utilizan material externo, es decir, de los blogs y de conocimiento y pensamiento. Bien. lanzar nuevos productos. No es un mercado con el cual tendremos que definir una estrategia. Es decir, nosotros imaginemos que somos una farmacéutica, por decir un sector, y resulta que lo que queremos es, bueno, pues hemos confeccionado un ibuprofeno con una sustancia inagregada que lo que hace es paliar todos los mal que cura el ibuprofeno, pero es un añadido. O sea, todo esto nos tiene dado con las unidades de farmacia. Pero imagínense, por ejemplo, que es el caso del ibuprofeno, es decir, con esto quiero decir, un producto bien está en mercado, pero con un pequeño agregado en su componente que hace que los efectos que un ibuprofeno que está en el mercado cura, esto lo da con mayor intensidad. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Estamos ante un producto que ya está en mercado, estamos ante un producto que ya está paliando un problema que ya existe, con lo cual es muy complicado que la gran masa, porque obviamente muchísima gente es cliente o posible cliente del ibuprofeno que cambie de... hábitos de compra y que compren nuestro nuevo producto. Con lo cual, para ello, hay que confeccionar una estrategia determinada y lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es dirigirnos a la gran masa, bajo ningún concepto. Si nosotros pensamos que 10 millones de habitantes en nuestro país son los... el target o el objetivo de fin de tanto para nuestro producto, no podemos hacer esta técnica de masa, porque nunca genera el hábitro de compra por el hecho de que sean bienes de personas. ¿Qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, tenerse dirigir a las personas que son en este sector innovadores o los denominados Airy Apóstoles. Es un análisis maravilloso. Entonces, resulta que con estos innovadores que nos ocurren, pues nos tenemos que dirigir a ellos y mostrarles el producto. Pero yo les voy a decir otra cosa. Cuando nosotros confeccionamos un producto, ya lo dije más adelante, en la ponencia, un poquito más adelante, pero con esas tardaciones lo digo ya, y tenemos que confeccionar el músculo de un mensaje. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que para poder confeccionar un mensaje que vaya implícito en todas las hipotecías, en todas las comunicaciones que vamos a realizar. ¿Me explico? Aunque si digo me explico, porque digo un parcial de mi conozco de estas boletillas catalán. Entonces, bien, el caso de una compañía aerolínea, una aerolínea a low cost en Estados Unidos confeccionó su nombre de mensajes somos la compañía aérea más low cost de todos los Estados Unidos. Ustedes me dirán, se me ocurrió raro, o sea, el chiquito sufrió el mensaje, no se me ocurrió pensando 27 días, ¿no? 24 horas. Pero ¿qué me ocurre? que ustedes pueden parecer que es demasiado simple, pero el mensaje tiene que ser simple, concreto, real. ¿Qué es lo que ocurre? En cada una de las acciones que realiza esta empresa va en un piso este mensaje, pero sobre todo es la frontera que define cualquier tipo de decisión tanto a nivel interno como a nivel externo. Por ejemplo, en redes sociales obtienen estos casos de edad, en redes sociales obtienen mensajes de los cuales dicen, hemos detectado muchos mensajes para los usuarios que nos piden al menos un botellín de agua en los pueblos intercontinentales, en redes sociales oceánicos. ¿Esto se lo traemos o no? No. ¿Por qué? Porque somos una compañía de amas de los costos de Estados Unidos y si nosotros empezamos a bajar botellín de agua, este precio va a repetir los billetes y dejaremos de ser la compañía de amas en los costos de Estados Unidos. Ah, correcto. ¿Es la compañía de amas de amas de amas de cumpleaños? Sí. ¿Compramos confeti? No. ¿Por qué? Bueno, hoy entonces hable que contratar a la personal extra de limpieza que limpieza la limpieza de la confeti y si uno de un cumpleaños pasamos a otro de confeti y no confeti es de precio de revertir los billetes por lo cual les queremos para ser la compañía más de la compañera que no puede nunca ocurrir. En el caso de los billetes es un núcleo del mensaje. Cualquier tipo de comunicación va a implícito este núcleo del mensaje. La diferencia entre el slomo y la diferencia entre el núcleo del mensaje lo podemos ver por ejemplo Nike tiene como es lo más just do it pero con el núcleo del mensaje hacer sentir atleta a cualquier deportista a cualquier persona que caja su zapatilla por lo cual es muy distinto un lema de lo que es el núcleo del mensaje por lo cual es un núcleo del mensaje que va a terminar absolutamente de manera certera y concreta cualquier disposición de nivel interno y externo que pueden decir que en pocas empresas confeccionan un núcleo del mensaje tampoco fácil ¿eh? bien entonces influenciadores por otra parte también tengo que decirles que a los influenciadores se les sobreestima demasiado no hay un influenciador y tal es decir por otro lado también podemos utilizar campañas como antihéroes es decir supongamos supongamos que nosotros somos una compañía de tabaco que bueno pues una compañía de tabaco una compañía o una asociación que está haciendo campaña contra el tabaquismo todo el contrario entonces si no utilizar un influenciador que dice por ejemplo tipo madonda tipo shakira en plan yo ya he dejado de fumar tengo un fumante también en este plan ¿no? pues entonces pueden utilizar antihéroes como son aquellas personas que tienen o están padeciendo una enfermedad preocupa al tabaquismo y que además preocupa al tabaquismo pues es muy probable que dentro de aquí es que vayan a tratar de su vida pero digo por tabaquismo ¿vale? o sea en un corto plazo de tiempo entonces este tipo de estrategias pues son muy impactantes y no estamos utilizando influenciadores sino un plan de novedad antihéroes con lo cual podemos definir cuánto estrategia seguir para poder impactar que no siempre el influenciador es la persona más correcta no siempre ¿no? o sea el innovador en cierto sentido es cuando es un producto nuevo pero cuando es una intención de idea también podemos utilizar no el influenciador sino poner el concepto antiel bien este lío de gráficos se me explico es decir nosotros con un producto nuevo que vamos a llegar aquí a nuestra página ¿qué le ocurre? que si somos nosotros ustedes fantásticos y profetas si lanzamos una campaña de publicidad en televisión en prensa en radio masiva gritando y direccional vamos a conseguir nada si confesionamos también una campaña social media o direccional masiva de los productos como protagonistas tampoco vamos a conseguir nada entonces ¿qué le ocurre? digo que tengo propiedad un contacto de otro producto que se quiere introducir en redes sociales si queremos que la razón de confianza de nuestros usuarios que está aquí tenemos que utilizar a alguien que esté previamente conectado con ellos y en este caso pueden ser influenciadores aquí estarían los expertos que no los coloquen pero experto puede ser una persona que sabe mucho pero puede ser un planta de mucho cuidado por lo cual nadie le hace caso te imaginas un científico que sabe un montón de unos peras pero nadie le hace caso con lenguaje súper técnico y un tío muy pesado por lo cual no ponen más experto por lo que se ha influenciado hoy porque son gente bueno pues que la gente que está o el tarea a la cual quiere llegar pues le parece gente que realmente utiliza este tipo de producto y siguen socorriendo ¿qué es la zona de confianza? la zona de confianza es la vía zona la cual el usuario o la marca ha conseguido llegar a la zona de confianza del usuario cuando el usuario comparte información personal con la marca información personal propia hábitos de consumo tipo de lifestyle estilo de vida información suya propia particular dónde sale qué restaurant le gusta qué comida le gusta comparte con la marca ¿no? y por qué queremos llegar a la zona de confianza para que el usuario comparta experiencias con sus amigos seguidores en diferentes redes sociales entonces compresionando este tipo de estrategia de influenciadores que además nos decía antes teníamos propiamente como un mensaje tenemos que tener un mensaje perfectamente diseñado y sobre todo que sea fácil como para fácil de difundir como por ejemplo los portugueos los portugueos son súper fáciles de difundir cuando decir fulanito vamos a costar con fulanita eso no va como la por del pueblo de la ciudad del primero al último va como la pólvora ¿no? pues entonces tenemos que confeccionar un núcleo el mensaje bastante bastante fácil de difundir entonces ¿qué es lo que es? ¿por qué? porque el influenciador va a ser quien vende tu producto y lo hace normal entonces claro ¿qué es lo que ocurre? tienes que darle algo muy fácil muy fácil muy fácil que es de tu producto por ejemplo somos una aerolínea americana más low cost obviamente eso es facilísimo o por ejemplo hacer sentir atleta o deportista eso es facilísimo pero no digo es un producto que mediante el mecanismo que tiene la propulsión eléctrica es muy probable que llegue un resultado excelente el siguiente seis veces es como te seguimos por hoy que te explicas ¿no? es como este el chiste este de Jesucristo que dice hoy me veis mañana no me veréis pero después volveréis a verme y dijo juda me va por celda te seguimos por hoy que te explicas ¿no? entonces es un poco lo que pasa con este tipo de con este tipo de mensajes es como no lo puedo seguir o sea adicta que usted la frasecita concreta exacta para que pueda descubrir el mensaje por lo cual por lo que se conecta con el mensaje extra importante para que el influenciador expanda un mensaje claro y certero bien aparte de todo esto como empresa que está incorporando social media un nuevo producto que nos hace un trabajo de community management extra mega maravilloso en estos cuatro costados marketing en acción de compra producto o servicio información de valor si queremos vender recompensar atención al cliente con un premio absoluto si quieres le cuento un momentito cuando me pasamos en un gimnasio que estoy completamente indignada eso fue lo que se gestionó y digo por atención al cliente soy un enemigo agorralosa porque como me obstine ya vamos entonces ¿qué es lo que ocurrió? me voy a gimnasio una parte que ahora había terminada debido a mi tarifa es decir dos y media a tres y media a ver de siete a ocho que no voy ni de coña de doce a una de dos y media a tres y media y de ocho a nueve la tarde una tarifa maravilla se inaugura el día son seis meses de ahorita digo venga ¿y qué pasa? ¿qué es lo que ocurre? que tengo muy poco tiempo muy poco tiempo pero el otro día tuve tiempo de dos y media y media corriendo el fondo de los panques para que no se hagan un poquito de ejercicio y quitar un montón de cosas en la cabeza y en la casa para quitar ¿qué es lo que ocurre? que voy a la tarquilla y no me funciona maldito haber dado los chinos me patee conmigo durante cinco minutos y el trabajo voy a la tres y cuarto mejor que cuesta para la entrada bueno ¿cuál es lo que ocurre? para es decir no me da tiempo se le compren cantada en un número porque seis cuartos horas se han acabado por lo cual no puede volver a entrar para transmonar en la cual estaba limitada entonces fui y le tomé sección y ya me pasa esto mi candado está roto ¿me puede dar una solución? no lo siento y sigue mi ordenador y yo le dije un chaval no sabe con quién está hablando ¿estás seguro? no lo siento le digo ok subí me disculpan modo mal a usted nivel 7 oh entonces subí y bajé quiere determinar en mi casa y ordenador tecleé twitter.com entonces le puse a ver voy a su gimnasio le voy a la taquilla resulta que me entero en la tele bueno no de traducción sino para tragar a tele ya se imagina ¿no? cortamos patos en el cabrero y me saludo perfecto el caso es que el segundo tweet fue con esto quiero decir que un modelo de negocio centrado en la gestión de atención al cliente extraordinaria trae resultados extraordinarios con lo cual me respondieron no lo siento lo siento no me llamarán perfecto muchísimas gracias con la humilidad respondí yo me llaman ¿qué te pasó? digo bueno entonces le conté todo ¿qué es mi candado de los chinos que se me rompió que tal y que y cual y como el tercer se gusta que puede ser la alternativa digo bueno porque me dicen que el estado de un candado ya que es excepcional o como me dicen bueno hola con el excepción para poder hacer mi mitad de ejercicio y me damos un ratita no era para saber porque nosotros no nos informamos porque la información se trae a los clientes como nos gusta que se ocupan cuando tienen problemas gracias adiós y no lo puedo ver encima te estoy llenando a menorar y a mí no me estás dando nada digo tú te volviste loca ponía el bloque y digo tú se va a enterar un poco este tamaño y además como yo yo como yo además ¿qué es lo que ocurre? el que confecciona los modelos de negocio que están diseñados específicamente en relación al cliente pues punto número dos punto número dos punto número tres punto número dos es decir entonces bueno me respondieron y me dijeron te hemos respondido estamos esperando tu publicación porque lo tengo claro el diente de RobaCurri y lo publico totalmente a futuro no le haces ningún comentario desagradable con lo cual lo publiqué y le dije muchas gracias porque te ocupaste perfecto para enseñar a mi por lo que no hay que hacer además la respuesta fue algo así como lo sentimos mucho el carácter del recepcionista no fue el mejor grabador de atenderte como así y tú tuvo que haber ofrecido la posibilidad de vending o sea venta de un candado o de haberte fijado uno pero como no te ofreció ay pues esperemos que vuelvas otra vez al final así que te lo pasen muy bien con nosotros digo pero es que vuelvas otra vez con la misma y que no sabes cuáles lo que significa atención al cliente y que tienen que recompensar a una que está satisfecha menos a mí que está corriendo por todo internet la satisfacción por todos mis compañeros que tienen que desilumir a mí para arriba por todo internet y lo percuta a gente entonces esto aquí en la parte de atención al cliente del compromiso es absolutamente importante de hecho yo explico un poquito más tarde un par de reyes más adelante donde pongo que a la zona del cliente como modelo de negocio a la red de empresas en internet como incluso único modelo de negocio la buena es la reputación y sobre todo la relación al cliente óptima ¿no? bien incrementando el proyecto en tarde acciones promocionales mediante aplicaciones de escala de información de valor a cambio de bici por ejemplo en este caso aquí lo pongo es mejorar el servicio de atención al cliente y fomentar la fidelización entonces definirlo como modelo de negocio en sí en redes sociales ¿no? porque todo se costa y mejor ser de más empresada y un marketing es muy eficiente y entonces hay muchos factores dentro de lo que es el modelo de negocio entendido o sea la atención al cliente óptima entendida como modelo de negocio hay veces factores que que no imponen ¿no? pero básicamente lo que imponen en el negocio es es tener la mentalidad de satisfacer a todos y cada uno de los clientes que la mentalidad es real ¿no? entonces una solución perfecta y maravillosa dada a destiempo es una solución ineficiente no existe solución ¿no? ¿por qué? porque el cliente que suele ser muy exigente cuando algo no funciona para él es intolerable absolutamente intolerable y con ese cliente tiene que gestionar y saber qué concepto de tiempo tiene para mí mi concepto de tiempo en ese momento era instantáneo déjenme usted un candado guardenme usted la ropa para yo poder disfrutar de mi hora de gimnasio ya que me ha ocurrido esto entonces tenemos que poner la amabilidad de eso en este momento es instantáneo ya que no fue de manera instantánea cuando ha visto abrarte por teléfono tienes tiempo ahora podrías pasar hasta el gimnasio y oigo si sientes que tenés capaz de poder disfrutar esta obra pues perfecto y el esposo que ha sido vamos por las nubes un poco ¿no? con lo cual es tan fácil como eso tan fácil como eso ¿no? o tan difícil es que hay que es como unas botanas que están en la piel del usuario pues lo encuentro muy fácil porque yo creo que hay gente y empresarios que les cuesta muchísimo satisfacer la necesidad de los usuarios porque han tenido una trayectoria bastante quizás fácil en la época de balanza en la cual no han tenido muchos usuarios muchos clientes y ahora pues un poco no consiguen esta posibilidad bien contacto a unión que hay ¿no? es decir ¿cómo? a priori la buena gestión de nuestra presencia a través de una estrategia diseñada a personas de bien y bien es como información global teóricamente videoconferencias con el mismo usuario en caso de que a él le parezca mejor le guste este formato de uniones físicas aumentar el aumento social de la relación social como si queramos interviene en la parte emocional y eso es absolutamente fundamental en toda la atención de clientes interviene la parte emocional por lo cual desde un principio te puede ser emocionalmente negativo o emocionalmente positivo pero además la atención de clientes o emocionalmente óptimo o emocionalmente pésimo o sea no hay términos negativos ¿vale? Las promesas de la marca proponen valor de producto distanciado de empatía integrados en cada movimiento de cada empresa y cada movimiento hemos dicho que es de verdad de poner la meta este producto del mensaje debe estar absolutamente implícito en caso de que sea atención óptima o sea 5,3 la luz o aquel implícita en cada movimiento que haga tenemos una pregunta principal resolver para que atender resolver o sea a las personas clientes se trata de resolver a mi tipo este mal de mi yo no lo resolvió ¿no? pero ahora en el sentido de nada nos debemos formular la pregunta ¿por qué te importan un producto? esto es importantísimo esto es importantísimo yo aquí es empresario aquí ahora la suerte que no va a ser padre bueno yo por ejemplo te pregunto a ver esto me encanta te pregunto ¿de qué esto interesa? una asignación de sobrevivir vale entonces yo a ti te pregunto imagínate que yo soy tu público objetivo yo represento a todo tu padre y todo tu público objetivo y yo te pregunto no es fácil de responder esta pregunta ¿eh? ¿por qué te importan a mi tu producto? ¿por qué te importan a ti tu producto? sí bueno nosotros lo que hacemos es sobre todo formación en formación sobrevivre que puede aportar con su licencia a utilizar el tratamiento vale bueno aquí has incorporado mitad y mitad mitad la respuesta podría ser muy útil para la social media que es la parte segunda que es otra solución pero la parte primera es la de tu producto entonces a la hora de responder este tipo de preguntas es muy 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 importante el tener en cuenta la parte de qué te voy a solucionar es como y no vale decir una óptima atención al cliente no vale no vale por eso no digas tu producto ya se nos entendemos ¿no? aquí en vez soy de la marca también tú no sabías tu producto entonces ¿qué nos ocurre? tenemos que responder absolutamente qué es lo que soluciona tu producto social media no debe solucionar constantemente no debe solucionar solucionar yo soluciono soluciono ¿cómo podemos funcionar una empresa de social media que solucione de manera constante los problemas de tu usuario vamos a ver acuérdate que me mandan a mí emails de Viagra ¿qué me soluciona a mí eso? no 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 ¿qué me soluciona a mí? a mí como mujeres no me soluciona nada ¿vale? los clientes se vinculan con marcas que hablan como ellos por lo tanto esto también nos da una mayorización cuando los marido se extrañan exactamente cómo hablan los usuarios entre ellos entonces aquí confesionamos un protocolo de comunicación ¿cómo habla con los usuarios? entre ellos es un lenguaje coloquial es un lenguaje respetuoso cómo se vinculan entre ellos es una comunidad por ejemplo agresiva de Volkswagen eran muy agresivos o sea todos los usuarios y todos los conductores de los golf sobre todo y el siroco eran una partida de eso era mucho cuidado de parte se picaban muchísimo los de golf no podían ver siroco y viceversa ¿no? se acordaban de toda esa familia y de la familia de la familia a nivel diario entonces todo lo que yo estaba era confeccionar una estrategia distinta pero sobre todo muy emocional o sea como poner un coche con las luces encendidas con los chicos pero todos se quedaban agudiendo entonces quiero decir era muy fácil extraer la parte emocional masculina y todos me decían pero son amigos y yo si tú supieras de los niños entonces quiero decirte a la hora de la extensión de la estrategia era muy muy fácil ¿por qué? porque esa agresividad que tenía yo ya sabía bueno porque ya me había utilizado previamente y sabía sobre todo que puntos me había que tocar pero sí sabía que había que tocar con lo cual me gustaban los modelos de coche me gustaban los coches con tía con enzima me gustaba me gustaba me gustaba me gustaba también ver cargas de coche ver competir en un golf con un golf R todo este tipo de rollo pero después cuando nos ponían a pelear bueno se acordaban de nuestra familia de autobús y con lo cual no nos ponían pelear pero si les daba gasolina a algo que a ellos me gustaba porque a ellos no te he pensado para la gente y sobre todo hablaban su idioma que era un divertido por cierto entonces me decían gracias a sus amigos ¿no? por lo cual yo sabía nada y por lo cual es muy importantísimo vincular vincular el usuario se vinculen hacia nosotros nosotros nos encontramos como él y también vincular el usuario a nuestra empresa como bien dijo Seiba en el acceso a la atención a los clientes es absolutamente fundamental llegó la buena otra vez el tipo del gimnasio y te voy a decir nada o sea vamos a decir lo entendemos si este señor no hubiese le hubiese atendido de otra manera y le hubiese nada consiguiéramos un cursillo a la atención a la atención que Dios manda yo no me hubiese quejado ahora y a uno no me hubiese quejado no me hubiese quejado bien social media es menos acerca de herramientas y más de antropología y sociología es decir es el estudio de cómo se comportan las personas en redes sociales las herramientas son facilitadoras pero si conocimos más de herramientas maravillosas sabemos cómo gestionar la comunidad amigo aparte de ahí lo que vamos pero aparte no vamos a conseguir nada se trata de ser humanos no de humanizar la marca por eso Johnny ya va mucho más allá de entender el mecanismo de las herramientas las herramientas son un catalizador de cambio facilitan la conversación pero son las personas las únicas investigadoras de cambio aquí puse a este colega y su androide entonces él se va a operar en operaciones de su vida antética de su coña para no me hacer más de su androide entonces comunicar y por eso digo el humano y la máquina no claro eso está de ser humano que yo creo que esto es un poco otro lugar pero bueno comunicar ¿cómo? como lo hacen los buenos oyentes empatizando con la comunidad tienes que sentir lo vivir lo respirar y serlo y la estrategia segmentar las comunidades activas provenientes de la audiencia ¿cómo? monitorizando entonces ¿quién? define la personalidad de la marca lo que simboliza bien gente conectada con género ¿qué? escucha las conversaciones offline y aprende lo que están hablando localiza con exactitud la oportunidad para actuar tener presencia donde la marca es requerida ya se dan cuenta que no nos la tendrán lo que podemos revisar prácticamente en todas las premisas ¿cómo? cuando localizas de nuevo convirtete en un lugar de tu comunidad ¿por qué? la razón la razón que justifica la participación ¿hasta dónde lo extendemos? localiza a los individuos que te ayudarán a contar tu historia localiza a los influenciadores pero aquí otra vez con un tema de influenciadores quiero ser un tanto que no se quieran un tanto esto no se pasa de Román a la rosa ¿no? 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 cuando me he influenciado yo por ejemplo ya digo que no quiero invertir toda mi energía de influenciadores tampoco toda mi fe porque no sino la confusión de un trabajo bien realizado sin convencer en este tema y de un opinión de influenciadores ¿no? que podemos ahí tener todos los planos esto es un manifiesto ¿no? el manifiesto social mínimo menos confeccionado con mucha lectura que lo voy añadiendo quitando reflexionando la medida que estoy manteniendo más información ¿se da auténtico ser que es mío? pero mirad la marca puede estar desinformada de una manera muy auténtica ser tú mismo no es suficiente para satisfacer a las partes y no importa lo extraordinario que seas porque no te servirá si tu personalidad y comunicación no conecta con tu comunidad o con la marca que representa porque si es un mutuo que tiene que ser auténtico y tal pero auténtico para nosotros estudiar poquito intabar trabajar auténtica soy pero a ver solamente con publicidad no nos vamos a comer el mundo la intención no cuenta propósito y misión deben ser definidos las conversaciones carecen de sentido si no tiene sustancia entendimiento colaboración con una mutua ayuda que proporciona satisfacción y luego al lugar el gimnasio no es la conversación la que reconstruye las relaciones y provoca el boca oreja es como ganar confianza y lealtad y como aportamos la ascendencia a la comunidad lo que define nuestra relevancia y esto determina cuánto tapizos somos autenticidad más conocimiento más esqueche más reflexión más adaptación confianza lealtad y autoridad y lo que no 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 ¡Gracias!